Es una aventura conocerte, caminar y obedecer, y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser contigo, y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura que el mar puedo cruzar, caminar sobre el lado, si tú conmigo vas. Es una aventura cruzando el lumbar, que lleva algo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas, es una aventura que no cabe, al confiar en tu palabra, y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, si me manda lo que yo veo, porque estás aquí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, caminar sobre el lado, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzando el lumbar, que lleva algo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar, caminar sobre el lado, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzando el lumbar, que lleva algo imposible, si tú conmigo vas. Es una aventura, caminar sobre el lumbar, que lleva algo imposible, si tú conmigo vas.